El pasado domingo por la noche, bueno pues, algunos jugadores de los diversos equipos del fútbol mexicano y también de Europa ya se están reportando a la concentración de la selección mexicana y hoy, mi compañero Roberto López Solvera, bueno pues estuvo por allá, vamos con el reporte. Arrancada ya la última etapa de preparación de la selección mexicana y el Piojo Herrera está empezando a contar poco a poco con los futbolistas que disputarán la Copa del Mundo. Hoy son nueve, pero poco a poco irán llegando. El Mundial es prioridad, pero también en la mente de cada uno de ellos está su futuro próximo. Tal es el caso de Raúl Jiménez, quien ha tenido dos años envidiables con América y Selección. Se ha ganado su lugar en Brasil 2014, pero también ha llamado la atención de clubes europeos, como el Porto, equipo que presuntamente lo estaría comprando. A Raúl esto le ilusiona. Es un aliciente y bueno, ahorita no, si me tiene amarrado ni yo sé, pero bueno, hay que saber que es un equipo muy importante y que si me toca lo tendré que ir a hacer. El aún americanista le seduce la idea de reunirse con Diego Reyes y Héctor Herrera en el Porto. Jugar con ellos sería algo muy padre. Con Diego ya lo he hecho en América y con Héctor en la Selección, entonces habrá que saber aprovechar esa oportunidad si se da y dar lo mejor. Otro que también espera cumplir el sueño de jugar en Europa es Miguel Ayun, quien está siendo buscado por la Fiorentina de Italia, país donde ya jugó con el Atalanta. Sí, sé del interés. Sé que por ahí puede venir una oferta de Fiorentina. Te digo, no sé más allá porque yo pedí quedarme alejado de todo eso. Ya si hay algo en concreto lo hablarán entre ambos clubes y bueno, ya me harán saber qué sigue. El Mundial es una vitrina y uno de los casos con mayor incertidumbre respecto a su futuro es Alan Pulido. Él se considera aún de tigres. Después del Mundial quiere brillar en el viejo continente. Todo jugador así se le presenta en una vitrina. Sabemos que bueno, un Mundial no es cualquier cosa y obviamente por primeros están en el equipo, no en el colectivo. Yo creo que de ahí resaltan las individualidades y bueno, vamos mentalizados y vamos con el plantel muy completo y pues bueno, nomás esperando. En medio de un ambiente lleno de ilusión y cordialidad, se continúan preparando los nueve seleccionados bajo las órdenes de Miguel El Pío Correa. Se hace el próximo sábado cuando arribe a este centro de alto rendimiento, elemento del Barrio Leverkusen, Andrés Guardado. Para Excensión Televisión, Roberto López Olvera. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.